¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, ¿eh? ¿Cómo estás? Te estoy viendo en tu directo, ¿eh? Saludos Buenísimo, bro Yo soy este... También soy streamer, también, en serio Mira, con su spam de mierda, mira, su spam de mierda No, nada, tranquilo Dale, ¿cuál es? Dale, dale Mi nombre se llama, mi canal se llama Alberto Yusei Alberto Yusei, que es Y En el tercer ratito de escribir en tu chat ¿Cómo estás? Saludos Oye, ¿de qué parte de Perú eres? Que en el chat también has spameado No, no escribí, escribí mi nombre Hola, ¿cómo estás? Saludos Ah, vale, yo soy de Perú, Lima, amigo, ¿tú? Ah, yo también, también, Bellavista, Bellavista, Fosse Ah, mira, yo antes vendía tamales por ahí, ¿eh? Cuando tenía 10 años Eh, de verdad, te estás burlando, hijoputa Te estás burlando No, de verdad, de verdad, hace tiempo yo Es más, en el Fosse, yo estaba con mi tacho de tamales Tenía 11 años Aeropuerto Ajá, por el aeropuerto, estaba por Fosse Ya, ya, claro Donde está el peaje, más bien, el peaje Donde lo quitaron Uy, ya, el ex, el ex Y entonces, este, había una panadería por ahí Había una panadería Me puse a vender mis tamales, ¿no? Vendía a la mañanita Terminé mis tamales Y tenía que irme, pues, a reunirme con la dueña, pues, ¿no? Para que me lleve a mi casa Porque yo soy de Carabahío ¿No? Entonces Claro, pues, lejos, dos horas Estoy en el Fosse Y no tenía ni puta idea de dónde ir No tenía ni puta idea de dónde ir Y estaba con mi tachito, pues, ¿no? Estaba todo flaquito, estaba flaquito Y nada, pues, ¿qué hago? Y me puse a llorar Y me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Voy al policía Y le digo ¡No! No quería llorar No quería llorar Ah, ya Yo quería llorar, pero ya estaba así ¿Aguantabas? Me estaba aguantando Voy al policía Que era una mujer también Ya Y le digo, este Hola, ¿qué tal? ¡Eso me perdí! De verdad De verdad No, no Quiero ir a mamá No quería No quería llorar Y cuando le digo a la policía Hazlo Es que me puse Puta que Comienza a llorar Como la chelindrina En directo va con lag Me dicen Un momento A ver A ver, a ver Un rato Espérate ¿Me estás hackeando? Yo lo tengo con un retraso Con un retraso de 30 segundos Creo que está También No sé si lo habrás configurado así What the fuck, amigo ¿Por qué es lag, eh? A ver, a ver Sí, hay con retraso Creo que por la rec ¿La rec? La rec A ver, espérate un momento Eh, sí, hay lag, eh ¿Lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?